¿Cómo activar el temporizador en iPhone 11 Pro y en iPhone 11 Pro Max? Si quieres activar el temporizador en iPhone 11 Pro o Pro Max, es muy sencillo, te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer para activar el temporizador es entrar en reloj. Una vez que estás en reloj, como puedes ver en el menú inferior, estamos en reloj mundial, quizás puede ser que estés en alarma, tienes que ir hasta temporizador en la parte derecha. Ahora aquí vamos a programar el temporizador. Imagínate que quieres que te avise en 5 horas. Pones 5 horas, 0 minutos y estos serían los segundos. Aquí donde pone al finalizar, puedes elegir el sonido que quieres con el que te avise. Le darías y le darías a guardar. Ahora, para que empiece el temporizador, le vas a dar a iniciar. Esta es la cuenta atrás, como puedes ver. A esta hora acabaría el temporizador y nos avisaría con el sonido que hemos programado. Una vez que quieras pararlo, le das a pausar, cancelar y ya está. Y así sería. Así es como puedes activar el temporizador en iPhone 11 Pro y en iPhone 11 Pro Max. Y así sería. Y así sería. Gracias.